Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Miyano-san y hoy les traigo el episodio número 3 de The Sin Show Yuya Así que comencemos, ya saben como es el formato del canal, el anime acá, transparente sin audio por temas de copyright Los subtítulos vienen para que lo puedan leer y en la descripción el link donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar Y disfrutar con el audio y la imagen completa, solo lo sincronizan y ya está Y nada, vamos a ver que tal, la semana pasada no hubo episodio, no se por qué, no me fijé si fue por un problema ambiental La empresa, no sé, solo sabía que no había episodio, así que nada, vamos a ver que tal Este anime no se va a dropear, aunque, o sea, no vimos el tercer episodio y ya sé que no se va a dropear porque es un anime muy bueno Tiene comedia, acción, todo, así que nada, empezamos en 3, 2, 1 y ya Uy, empieza con el opening Ahora que ya habías visto la imagen que empezaba con el opening Debería buscar la letra de esta canción, esta canción me la quiero aprender Yo creo que es Creo que es porque es nuevo, o sea, porque es nuevo tema y cuando es un nuevo tema y es muy bueno Es como que parece el mejor Pero en mi top 3 de Meat and Royce yo lo pondría Sí, yo lo pondría en el top 3 Por el hype, ahora mismo lo pondría como puesto 1 Pero si lo pienso en frío, yo creo que sería el tercero Pero yo literalmente, o sea, escuchándole el hype, yo creo que sería el primero De que es una nueva canción, pero creo que la mejor que tienen es el ending 2 De, creo que es el ending 2 de Overlord Creo que lo hicieron ellos, ¿no? Pero ese ending me encanta, para mi es la mejor canción que tienen Y el puesto 2, si o si, es para el opening 3 de Overlord Ese es muy bueno Y el 3 en frío es esta Esta es la tercera mejor canción de Meat and Royce Bueno, después están las demás De los otros, vienen los otros endings Y viene, que practique más Así puede destruir al rey demonio de un golpe En el momento ya no va a poder subir más, ¿no? Y por fin se va a acabar el chiste de eso Tremendos pechos G G Porque si tienes grandes pechos Ah, apiraba eso, ¿no? 300 mundos, salvó 300 mundos Un mundo de 300 Tal vez era un mundo fácil por eso Espero que no tenías experiencia en el momento O eras muy poco, ¿o qué? O te confiaste O tal vez haya un enemigo que pueda saltar entre mundos Y aparezca en este mundo Y así sea súper difícil Dios mujeriego, diosa eriego ¿Le gustó o qué? O se parece al héroe que ella invocó ¿Por qué actúa así? Pero contra... Si tenés el nivel de derrotar a... ¿Qué quieres llegar al nivel 100? ¿Qué nivel es? ¿Era 60 algo? Creo Un dios que le entré Eso puede servir mucho Que esté enfrente a Hércules El dios del combate ¿A la ayuda de otro dios? ¿Por la ventana? Dios de la lucha El dios del combate Del fuego De la espada De alguna estupidez así, ¿no? El tercer espada divina ¿Y tercer qué? ¿De qué? Un héroe Pues Ah, bueno Pensé que se iba Pensé que se iba a negar más Tiene unas estadísticas Demasiado altas Literalmente Si en uno de los mundos más peligrosos Que es Rango S Ya derrota a los más fuertes Literalmente Debería ser Tan fuerte como un dios O Del mismo nivel O un poquito menos, ¿no? O más No sé Ya veremos Aunque los dios Nunca pelean en esos mundos No sé A ver El nivel ¿Se va a contener o no? La música es muy impresionante ¿Ese fue el primer día? ¿Qué pasó? Trato herido Perdió Lo envió a la enfermería ¿Qué pasó? Y sí Es un héroe entre los héroes Y encima ya Es súper Cauteloso Que ya subió Todas sus estadísticas Casi al máximo Posible con el entrenamiento O sea Está como al No solo Es de los más fuertes Si no O más fuertes Si no que Ya lleva su límite Más o menos Ahora le falta Que se enfrenta a Musto Y ahí suba más Ya lo derrotó, ¿no? Sí Ya lo derrotó Ah, no Bueno Tienen un poder divino Parece Tal vez pueda derrotarlo O sea ¿Nunca lo derrotó? Nunca le ganó Se llama fuerte Que este Que es la tercera espada Divina No sé qué mierdas Alas Sí, ya estás muy fuerte Tercer día ¿Cómo está? Está re deprimido, ¿no? ¿A qué? Está re deprimido Está re deprimido No le puede ganar Y solo van tres días No es que van tres semanas Y no le puede ganar En todos los días No, no Van tres días Nada más Él me está entrenando A mí, le va a decir Ya en un momento Va a decir eso Él me entrena a mí No, le va a pegar un grito Arrastrando la espada Ahora va a estar re Cuarto día ¿Por qué tiene un delantal? ¿Y no vas a ver a Seiya En vez de verla En vez de verlo A él? ¿Tienen una playa? Bueno, son dioses, ¿no? Tienen una playa Para que se haga el nori Re cheto Y Se está escondiendo de Seiya, ¿no? Se está ocultando de Seiya Porque quiere seguir peleando, ¿no? Es demasiado fuerte Tres veces más fuerte que él Es una puta bestia Tu descanso para el muerto O sea, es su líder O sea, él Le está entrenando A Cercerus Cerberus No sé cómo era No entiende que él No quiere entrenar más Con él Cerceus Lanzó la espada No quiere ser más guerrero Wow Está re traumado Seiya Sos una puta bestia Traumó un guerrero No Si, le van a hacer un juicio En algún momento Por lo que está haciendo O sea, arruinar una de las tres espadas Es más fuerte que una de las tres espadas Que protege a ese reino Me imagino O sea, listo El nivel que debe tener ahora Pues Lo traumatizó Solía Ah, era humano Bueno, sigue siendo débil de corazón ¿Entrenamiento? ¿Qué? Algo malo pasó Y no fue para nada Bueno, sí Así que Cada vez que avanzan A ver enemigos Super poderosos ¿No? ¿Un otro demonio? Oh, vamos a ver A los secundarios Que aparecen en el opening ¿No? Y además Si se entrenan un poquito Estaría bien ¿No? Quiero ver el nivel de seguida Por favor Que nos muestren su nivel Un poquito De los números Pero le está robando Le está robando Le está robando Le está partiendo la cara Lo está por matar Aunque sea un dios Eso no es Entre amigas Como está traumadísimo Lo está saltando Lo estaba robando Sin arma Bueno, tenía el arma Pero la tiene Ahora la tiene Envainada Porque siempre dice lo mismo ¿Qué nivel? Quiero ver si el nivel Está retromado ¿No? Pobrecito Seymul Estadísticas Estadísticas ¿Se van de la ciudad? Viene un enemigo Algo así ¿No? El catillo Crane Muertos Vos sabes El poder de Seiya Acaba de ganar A una espada divina Que agua bendita Agua bendita Voy a comprar 20.000 De agua bendita ¿No? No sé Si se mueren Creo que Yo creo que Si se mantienen vivos Pueden hacer otro comercio En otra ciudad ¿No? A ver Si prende a matar A todos los Undead Unos 500 100 100 necesita 100 500 200 Por ahí Depende cuántos Un detalle 10 son muy pocas Bueno Por lo menos sirve Como radar Ella A la edad Igual Bueno Pueden usarlo Como escudo ¿No? Mira Los aliados Van a estar En una mansión Que parece Una Capilla Una iglesia Ahí está Mirá Ahí están El héroe Qué raro Esos mundos Cuando tienen Hablan de dioses Literalmente Van dioses A salvarlos Pero como Para ganar puntos Encima lo hacen ellos Drago 15 ¿Qué? ¿Tienen poderes Dragones? Le va a tirar Agua bendita ¿No? ¿Lo está bien Diciendo Era malo No Yo creo que lo hizo Por precaución Y Le pegó Justo ¿No? ¿Cómo se dio cuenta? ¿O fue casualidad? ¿Qué importa Si resististe Poder De uno De los cuatro Grandes Si él Derrotó A uno De los cuatro Grandes Ah Era él Lo atono ¿Qué? ¿En qué momento Lo cortó? ¿Tan fuerte es ahora? Demasiado fuerte Ni siquiera ¿Qué? ¿Cuánto es su presencia? O sea ¿Cuánto tiene De su poder de visión Y todo eso Para notar Que el otro Era un death Y cuánta velocidad Y poder Y todo Tiene ahora No tiene sentido Lo hizo por suerte Si, si Lo hizo por suerte No es que tenga Algo aquí Que puede ver Con estadísticas No, no Lo hizo por suerte Porque es súper precauido Y tiene precauciones Hasta gente A ti Que se muera No sé No son nada Para ella A ver Cómo lo mata Va a prender fuego Va a prender fuego Toda la iglesia ¿Qué onda con ese ataque? Eso no es Inferno Bueno, sí es Inferno No es el otro Que era Hell No sé cuánto Flame Hell O algo así No me acuerdo Acá hay que quemar Una iglesia Él acá hay que quemar Una iglesia Creo que esta va a ser Una de las pocas iglesias Que va a ser buena Bueno Pobrecita Le quemó su casa Podría haber sacado El cuerpo del Muerto afuera Y quemado afuera ¿No? Pero es muy fuerte Demasiado fuerte Mash ¿Pero qué es la sangre Drago Queen? Drago King Le va a tirar agua Bendita a ellos También, ¿no? Es como si Los meara Pero no desperdices Tanto, ¿no? Iba a ser un poco Obvio que se convirtiera ¿No? Porque debería morir ¿Qué le pasa A los ojos A los dos? Ah, vamos a ver Ocho Cuatrocientos Siete Y sí Con sus estadísticas Se pueden convertir En dragón ¿El lending era así? No sé Pero me gusta Es raro Porque es como Un CGI O un 3D Que intentan hacer No sé si es CGI Porque Pero es muy raro No, es raro Pero raro bien O por lo menos A mí me gusta Aunque es muy rara La cara Pero tiene buen cuerpo De cualquier forma Lo estoy disfrutando No, el lending No era así No me acuerdo Como era el lending Pero no era así Por lo menos Yo no recuerdo Que sea así Aunque pasaron dos semanas ¿No? Hoy después Quiero ver Nanatsu Y Radean Y Airon Ay, que anime Es de mierda El único que Te rescate Es Nanatsu Y eso que esta temporada Parece una mierda Te aparece una mierda Por cómo empezó No, no Obviamente la historia Ni idea Pero Empezó Muy mal Y el segundo episodio Tampoco fue de lo mejor O sea No tuvo censura Pero Sigue teniendo un opening Que deja mucho que desear Y una animación Que También Creo Lo único bueno que tiene Son los sellos Los sellos Hay que darle las gracias A esos sellos Que existen Es muy raro este Nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Fíjense en mi canal Una reacción de anime Esta temporada Y nos vemos en el siguiente episodio Mata ne